¡Suscríbete al canal! En tu hombro yo, una mariposa soy Besos de pasión, que vuelan por la habitación Aprendí el dolor, el amor es cargador Y como una canción, mi alma resonó En una pesadilla el sol De la cual solo tú me podrías despertar Todo inicio es siempre tan trivial Recién es como empieza toda pasión No pregunte si acaso está bien No puedo responder si primero hay que probar Por la noche me dejo llevar Y me entrego a tu completa voluntad Entre todos mis pestañas me reino la mirada Te robaré mil besos con brillo en la piel En tu hombro yo, una mariposa soy Besos de pasión, que vuelan por la habitación Aprendí el dolor, el amor es cargador Y como una canción, mi alma resonó Besos de pasión, en nuestra habitación, en nuestra habitación En tu hombro yo, una mariposa soy Besos de pasión, que vuelan por la habitación Aprendí el dolor, el amor es cargador Y como una canción, mi alma resonó Húmeda por la lluvia que dé Mi cabello lucía empapado también Motivada por la soledad En el baño temblando te fue a esperar Te persigo queriendo escapar Y a la vez tú me sigues en dar uno a tres Hoy en serio no suelo grovear Aunque duela yo todo lo haré por ti Pintenis y arrojas, me puse una roya Sé que a tu lado nuevas cosas yo tendré No quiero vivir, una nueva decepción Solo tú podrás, satisfacer mi corazón Yo te quedo a ti, como es que me confundí Acaso no eres tú, dentro de mi razón Eres mi ilusión, quisiera morirme a ti Siempre tengo que tener crecimiento Como un café, no quiero más dolor Más de más que me acudamos Más de más que me acudamos Más de más que me acudamos Una mala decepción, solo tu pones Odisbas en mi corazón, ya te quiero a ti Todas que me confío en mi, más que se me arrepentí Entró a mi razón, de desilusión Y sin amor y la fin, si por qué engole Tanto en el fin, y entro como placer No quiero ya sufrir, una mala decepción Solo tu pones, tal vez te pones En tu hombre yo, una mariposa soy Besos de pasión, que buena por la habitación Acendí el dolor, que amor es narrador Y como una canción, mi alma ressonó Y como una canción, mi alma ressonó